En este vídeo vamos a enseñarte a cómo vincular hojas de Excel. Imagínate que tienes un libro Excel el cual tiene muchas hojas. Para poder ir de una hoja a la otra de forma rápida, Excel te da la opción de poner hipervínculos entre ellas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una hoja índice, que tenemos distintos capítulos y que al final tenemos el capítulo final de esta hoja. Queremos ir al capítulo final, que es este. Por ello, debemos insertar un hipervínculo. Y debes hacerlo de la siguiente forma. Selecciona la celda donde quieres poner el hipervínculo. Elige la opción menú insertar. Y elige la opción hipervínculo. Verás que Excel te da distintas opciones. Te deja poner hipervínculos a la carpeta actual. A un lugar de este documento. A crear otro nuevo documento. Nosotros queremos poner un hipervínculo a otra hoja de este documento. Y para ello, seleccionamos la hoja donde queremos meter el hipervínculo. En nuestro caso, hoja número 8. Y le damos al botón Aceptar. Y ya tenemos nuestro hipervínculo hecho. Ahora, para ir a la otra hoja, solo tenemos que pulsar con el ratón la celda a la cual hemos puesto el hipervínculo. Y Excel ya nos dirige rápidamente capa de la nueva hoja. Recuerda, para poner el hipervínculo, debes seguir las instrucciones siguientes. Selecciona la hoja donde quieres poner el hipervínculo. Y encima de la celda, eliges el menú Insertar, Hipervínculo. Del diálogo de Excel que te sale, debes elegir hacia donde quieres dirigir tu hipervínculo. En nuestro caso, queremos volver atrás. Por lo tanto, seleccionamos la hoja 7. Y pulsamos el botón Aceptar. Y ya tenemos nuestro hipervínculo creado. Vamos a probarlo. ¿Ves como Excel con los hipervínculos te angeliza mucho tu tiempo?